Los poetas dicen cosas muy bonitas, los artistas nos modelan una diosa, pero todos se olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa, esposa. Estando contigo, a Dios yo bendigo por unirme a ti, esposa. Esposa, de un hogar he formado y mi nombre te he dado, eres parte de mi, esposa. Cambiaste mi destino, viniste a mi camino para hacerme feliz. Mi anhelo es verte a ti dichosa, conservar tu cariño y llamarte esposa. Esposa, cambiaste mi destino, viniste a mi camino para hacerme feliz. Mi anhelo es verte a ti dichosa, conservar tu cariño y llamarte esposa.